El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, llevará a cabo el onceavo Censo Nacional de Población y el séptimo de vivienda del 8 al 28 de junio de 2022. Por esa razón, este lunes y martes se llevó a cabo la última capacitación a los censistas, con el fin de que tengan todos los materiales y la información del proceso que llevarán a cabo. En el caso de Pérez Celedón, se dispusieron de siete centros para esos procesos. Se contrataron en el cantón 440 personas, de las cuales 68 son supervisores, 338 censistas y 34 personas de reserva. La intención es censar 145.800 personas y visitar 59.500 viviendas. El censo comprende dos etapas de preguntas, una sobre la vivienda y la otra sobre población. Estamos preguntando por las condiciones de la vivienda y entonces ahí hay preguntas como de qué materiales son el techo, de qué materiales el piso, de qué materiales son las paredes y su condición, si están buenos, regulares o si están malos. Se les va a preguntar sobre la tenencia de la tierra, si son propietarios o si es alquilada. También se les va a preguntar por número de aposentos, se les va a preguntar por algunas otras características en relación con los servicios que se reciben en esa vivienda. Si tienen servicio de electricidad, si tienen servicio de agua, si tienen servicio tecnológico a través de internet, ya sea televisión por cable, televisión por satélite o internet y de qué tipo de internet tienen. Y se hacen algunas preguntas en relación con la vivienda específicamente. En el segundo bloque se hacen preguntas ya sobre las personas que viven en las viviendas. Entonces se indaga sobre la cantidad de personas que hay en la vivienda, sobre su condición, por ejemplo, de trabajo, si están trabajando, si no están trabajando. No se les pregunta el lugar de trabajo, solo si trabajan o no. Si están asegurados por la caja del seguro social o si tienen algún tipo de seguro independiente o si no están asegurados. Esas personas estarán debidamente identificadas. Los censistas van identificados con un chaleco. El chaleco es de color gris y tiene una pecherita acá de color azul. Además de eso, tienen los logos de nuestra institución, que son como estos que tengo yo aquí a mi lado, tanto en la parte del frente como en la parte de atrás. Por lo tanto, ya con solo eso, ya es una primera identificación. Después de eso, tienen un gafete y en ese gafete viene su nombre y su nombre de identificación, el cual, si usted desea y lo quiere verificar, puede llamar a nuestro centro de atención de llamadas, que es el 1421, y usted en el 1421 puede decir, bueno, don Edgar Díaz, CW1234, ¿es o no es un censista? Y en nuestro centro de atención de llamadas le van a decir, sí, sí es un censista, y además le van a decir, sí, está asignado a Rivas de Pérez Celión, por ejemplo. Y efectivamente usted vive en Rivas de Pérez Celión. Este será el censo más tecnológico que se haya aplicado en Costa Rica, pues a diferencia de años anteriores, por primera vez la información será recopilada mediante dispositivos móviles para la captura de datos, lo que permitirá que la información esté disponible de forma más oportuna y con mayor calidad. Para mí es muy importante participar en el censo porque, bueno, lo he hecho años anteriores, desde el 84, con eso me inicié en educación, y me parece que es un momento muy importante para aportarle al país de nuestra energía y nuestro trabajo, porque considero o conozco la importancia de que los datos estén actualizados y que en las instituciones haya, se esté mejorando y se esté activando cada cierto tiempo la información. Bueno, y me imagino que también es una excelente opción laboral, ¿verdad? Es un ingreso adicional durante este tiempo. Por supuesto, ¿a quién no necesite y a quién le va a caer mal una estrita? Sí, ahorita tenía un poquito de espacio en la universidad, entonces decidí meterme en esto de censo y también es como mi primera experiencia laboral, entonces emocionado también de adquirir experiencia así. Y me imagino que también aprovechando ganarse una estrita, que no queda nada mal, ¿verdad? Sí, uno como estudiante también necesita plata y no es fácil conseguir, así que sí, viene bien también el dinero. Sí, por supuesto, ¿verdad? Más en estos tiempos donde el trabajo es muy escaso y nos dan esta oportunidad y más trabajar, ¿verdad? En lo que es aquí Pérez Saledón, para el pueblo, porque estamos para eso, para trabajar, recaudando esta información para lo que es Pérez Saledón. Bueno, cuéntame un poco, ¿en tu caso ya tenías trabajo o esta oportunidad te llegó así caída del cielo, como decimos? Sí, pues bueno, por supuesto, esta oportunidad es una bendición. En el caso mío, pues yo no tengo trabajo en este momento. Estoy estudiando, ¿verdad? En la UNED y pronto a graduarme, pero por el momento no tengo trabajo. Un dato importante es que el censista no debe ingresar a la casa de ninguna persona y la información es confidencial. Los censistas no deben de ingresar a las casas. No hay autorización para que los censistas ingresen a su casa. Entonces, esto tiene dos fines. Un fin de salud. Usaremos cubrebocas, aunque estemos en una época de libertad, pero nosotros siempre vamos a usar cubrebocas. Y entonces estaremos fuera de la casa, el informante estará dentro de su casa y ningún censista le va a solicitar ingresar. Ningún censista le va a decir, mire, por favor, déjeme entrar para ver el piso, para ver el techo, para ver cómo está la condición de su vivienda. No debe de ingresar. Y eso entonces no solamente es por seguridad sanitaria, sino también por seguridad de las viviendas. En el INEG hacen un llamado a la población para que colaboren con la realización de este censo. También se podrá hacer un autocenso en el caso de que las personas no se encuentren en la vivienda en el momento de la entrevista.